Hola, les saluda Ramón Figueroa de Casagro. Hoy vamos a compartirle los tres pasos para combatir pulgas y garrapatas en nuestros perros. Como primer paso, debemos aplicar una pipeta. La pipeta elimina de inmediato todas las pulgas y garrapatas y nos protege por un mínimo de tres a cuatro semanas. Como segundo paso, inmediatamente después de la pipeta, colocar un collar antipulgas, el cual va a evitar que se vuelvan a pegar las pulgas a nuestro perro y este nos protege como mínimo tres meses. El tercer paso, que es el paso más importante, se debe de fumigar toda el área donde el perro vive. Tres semanas seguidas, cada 24 horas. Esto es lo más importante. Fumigar, fumigar, fumigar. Amigos, los invitamos a que nos visiten en nuestra tienda. Cada caso es único y para cada caso tenemos una solución. Los esperamos en el Mercado Zonal Belén de Comayagüela. Nuestra tienda está ubicada exactamente en el portón de salida del Mercado Zonal Belén. Los esperamos.